Terrible. Vamos a cambiar de tema. Este domingo hay elección primaria en dos provincias muy importantes. Una es Santa Fe, la otra es Mendoza. Me encanta que tengamos en este equipo a Marco Cittadini porque es un analista político muy fino, que te cuenta, además de quiénes son los candidatos, qué se juega y cómo viene la mano. ¿Cómo estás, Marcos? ¿Cómo te va, Romy? ¿Cómo les va a todos? Se juega bastante, ¿no? Como se jugó en Salta, en las primarias del domingo pasado. Allí ganó el Frente para la Victoria, ganó el peronismo, Juan Manuel Urtubey. Bueno, en realidad, el Frente para la Victoria, porque uno no puede decir que Juan Carlos Romero no forme parte también de una estructura, quizás de otra época, del justicialismo, pero fue tres veces gobernador de la provincia de Salta por el justicialismo. Algo que es distinto en la provincia de Santa Fe. Me parece que es saludablemente distinto, porque ustedes saben que desde hace bastante tiempo le costaba a los peronistas santafesinos ir juntos a la hora de ir a elecciones. Y entonces pasaba que quizás el peronismo, en alguna época era con la ley de lemas, ¿no? Pero, ¿te acordás? Claro. Pero en los últimos tiempos lo que le había pasado al peronismo era que en realidad llegaba dividido, sumaba más que sus contrincantes del Frente Cívico y Social, pero sin embargo no había un candidato que ganara las elecciones. Hermanos, en el último caso, ustedes recordarán que Antonio Bonfatti se pegó un susto bastante grande con quien hoy es nuevamente precandidato a gobernador por el PRO, con Miguel del CEL, el cómico Miguel del CEL. Fue un placa roja de crónica a un horario en el que yo salía de un show en la trastienda, nunca me voy a olvidar, Miguel del CEL ganó las elecciones, luego no fue así. Pero fue un susto. Bueno, fue un susto, pero vivimos en un país donde Miguel del CEL de cualquier modo es diputado nacional. Y no le está haciendo tan mal tampoco en las encuestas ahora. Y no le está haciendo para nada mal en las encuestas, de hecho, para clarificar un poco, tenemos a Miguel Lifchitz y a Mario Barletta, uno, el primero del socialismo, y el otro del radicalismo, que estarán dirimiendo la interna del Frente Cívico y Social, primera vez en mucho tiempo que no hay una fórmula de consenso dentro del Frente Cívico y Social, aquí ya está Barletta, antes había pasado Omar Perotti, que es el hombre del peronismo, a quien habíamos mencionado. El peronismo sí va junto, tiene un buen candidato, y esperemos que eso dé algún resultado, para la interna sobre todo porque no había estado demasiado claro cómo había funcionado hasta este momento esa interna del peronismo. Aquí tenemos a Miguel Lifchitz, que es quien mayor intención de voto tiene, por lo menos en las encuestas más importantes, el socialista es quien mayor intención de voto tiene. Aquí hay un problema, que quizás muchos en el Frente Cívico y Social se hacen estas preguntas. Lifchitz va a ir contra Barletta, que es del radicalismo. ¿Qué es lo que va a pasar con los que voten a Barletta, a los radicales que voten a Barletta? Porque hay un acuerdo nacional entre el radicalismo y el PRO. En caso de que Barletta pierda como uno imagina qué va a pasar, y Lifchitz sea el candidato del Frente Cívico y Social, todos los que votaron a Barletta votarán a Lifchitz o algunos votarán a el CEM. Yo quiero aportarte la mirada de Alicia Siciliani, que estuvo en REC hace un par de días. Ella dice que tienen estudiada la composición del voto radical de ese frente, que alcanza solo la provincia de Santa Fe, y que alrededor de 8 de cada 10 votantes de Barletta van a votar. Pero eso dice Siciliani, ¿no? Perfecto. Yo te diría que uno podría coincidir cuando consulta con otros consultores, justamente con otros encuestadores. ¿Cuál es el problema? El problema es que 8 de cada 10, esos dos que perdiste le pueden dar un triunfo o a Miguel del CEL, o quizá a Perotti que viene subiendo. Cuidado, es cierto, 8 de cada 10, pero esos dos los perdiste, no 10 de cada 10. Es un problema ese, ¿eh? Barletta se mostró en contra, de hecho, del acuerdo con el PRO a nivel nacional, más allá de que dijo que, bueno, acataba lo que se había decidido en Gualeguaychú, se mostró en contra. Uno de estos lo tiene que decir también, ¿no? Bueno, ¿quién está por debajo, un poquito más abajo? Eduardo Busi, ustedes recuerdan, el ex titular de la Federación Agraria, es el hombre del Frente Renovador, se esperaba que midiera mucho más, la verdad que las encuestas vienen muy mal. Como hubo en Salta una derrota de Macri casi antes de empezar a votarse, bueno, sin dudas acá va a haber una derrota para Sergio Massa, porque va a medir bastante, seguramente van a ser pocos los votos para Eduardo Busi, que uno imaginaba que iba a tener mejor llegada, ¿no? Veremos qué pasa de cualquier modo, uno nunca puede anticiparse a estas cosas. Pasamos a la provincia de Mendoza, ¿sí? Otra elección, completamente diferente, allí el radicalismo aliado con el PRO parece tener las cosas un poco más claras. Tiene un buen candidato porque Alfredo Cornejo, intendente, y un hombre con muchos años en la política, un hombre que en algún momento fue mano derecha de Cobos y luego lo terminó forzando este acuerdo con el PRO, porque Cobos no quería, pero Cornejo sí, y venía con mejores diálogos desde antes, viene adelante en las encuestas. El peronismo allí tiene algunos temas, ¿por qué? Porque por un lado está el representante del Frente para la Victoria, el hombre puro, el que representa al kirchnerismo en la provincia, es Guillermo Carmona. Lo hemos escuchado hablar, es alguien que claramente tiene una identificación con la Casa Rosada. No es lo mismo que pasa con los otros candidatos, ¿sí? Que vienen más vinculados o al vicegobernador, Siurka, Carlos Siurka, o al gobernador Paco Pérez, que no está en los mejores términos en este momento con la Casa Rosada. Ese es un tema, ¿no? Saber si retiene o no el oficialismo, la gobernación, y en frente se juntaron todos en este caso, masismo, PRO, armaron un gran acuerdo anticirchnerista. Cuando decíamos que lo que sucedía con el peronismo es que llegaba desunido a una elección, bueno, quizás esto pase en la provincia de Mendoza. Este hombre, Guillermo Carmona, está subiendo en las encuestas, está creciendo por el Frente para la Victoria, pero también están Adolfo Bermejo y Matías Roby. Hay que ver si allí lo que sucede después es que eso desune o no. Cornejo, el hombre del radicalismo, del PRO, con cierto apoyo del masismo, a la cola, pero cierto apoyo, está primero en las encuestas por ahora. Veremos qué es lo que sucede este domingo. Mendoza, Santa Fe, las nuevas escalas electorales de cara a un año con un montón, ¿no? Intenso, Marcos, intenso. Pero te tenemos para explicarlo, así que, ¿qué más podemos pedir que entendernos poco en esta vida? Señores, hacemos la primera pausa en la información, pero es punto y coma, ¿eh? Después seguimos. Ya venimos.